¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacios de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, seré con gran celo a Jerusalén y a Sion y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos y la plomada será tendida sobre Jerusalén, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová de los ejércitos y escogerá todavía a Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de jueces. Dios. No, Dios. Capítulo 2. Gloria. Gloria. Versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto, por tanto yo también, alabados sea el nombre del Señor, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses o serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Amén. A la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. En esta noche, Dios mío, por su palabra y sabiendo que su palabra no va a volver vacía por la cual es enviada, en esta noche, Señor, esa palabra trabajará en nuestro corazón, que podamos pararnos, Señor, y meditar en nuestros caminos. Así como dice su palabra, Señor, paraos en los caminos y preguntad por la sede antigua y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, Señor amado, en esta noche, Dios mío, toma el control, toma el dominio, Señor, de mi vida. Que sea tu Espíritu Santo, Señor obrando y ministrando nuestras vidas en esta noche a través de esta tu palabra, Señor, porque esta palabra trabajará en nuestros corazones, enderezará nuestros pasos, Señor, y el poderoso de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Oh, Señor, te doy gracia y en esta noche, Señor, yo me encomiendo en sus manos, porque en sus manos estaremos seguros, Señor, y que su Espíritu Santo haga lo que usted tenga que hacer en esta noche en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. A ti te doy gracia, gloria, honra y alabanza, y a sus manos yo me encomiendo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Toma su asiento, hermano. La ofrenda ha sido de 639 pesos. Amén. Dios bendiga al valor alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Amén. Para darnos victoria. Aleluya. Amén. Hermanos, miramos la palabra del Señor cuando Dios nos habla. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a ver que cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículo, aleluya, perdón, capítulo 23, versículo 21 al 23, nos habla que el ángel de Jehová iba a dirigir al pueblo de Israel. Y Dios le advierte que obedecieran. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que, aleluya, el ángel le decía porque las palabras estaban en el ángel. Amén. Aleluya. Usted sabe que un ángel cumple muchas funciones. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias. Muchas veces Dios usa al ángel para corregir a la iglesia. Amén. Aún a sus pueblos. Amén. Amén. Aleluya. Usted va a ver que cuando David, él pecó y Dios envió su ángel con la espada. Aleluya. Y mató, mató mucha gente. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La Biblia nos habla el ángel es el mensajero. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero querido, hermano, que cuando en estos tiempos hay pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, quizás muchas veces pensamos cosas en nuestro corazón y usted dice, aleluya, que su pensamiento parece que no le conoce Dios. No le conoce. Pero la Biblia nos enseña en el versículo que leyó nuestro hermano Juan. Gloria a Dios. Dice que José pensaba dejarla en secretamente a María. Pero dice que el ángel de Jehová le salió al encuentro. Amén. Y le dijo, José, lo que estás pensando no lo hagas. Alabado sea el nombre del Señor. No sea que en esta noche esté pensando alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pensando en dejar las cosas del Señor. Pensar en dejar la casa de Dios. Gloria a su nombre. Pero Dios nos advierte, no lo hagas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso, poderoso es el Señor. Amén. Aleluya. Para darnos victoria. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Siempre Dios enviará a su ángel. Amén. Para hablarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. O también para fortalecernos. Gloria a Dios. Amén. Así como envió su ángel al Señor en el que se va a mí para fortalecerle. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La Biblia nos habla que el pueblo de Israel se volvió a la idolatría, al pecado, la maldad. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué. Josué había muerto. Josué había muerto. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero Dios es Dios, su ángel. Para hablarle al pueblo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso queremos ayuda en estos tiempos. Gracias. A que podamos hablar palabra de Dios. Gloria a Dios. Palabra de parte de Dios. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia nos habla cuando el Señor habló a Juan y le dijo Aleluya. Habla al ángel de la iglesia. Gloria a Dios. Sabemos quién es el ángel. Amén. Aquel que está al frente de la casa del Señor. El pastor, el encargado de la obra. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor el que trae el mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy tenemos que afinar bien nuestros oídos. Amén. Para escuchar Aleluya los mensajes. Gloria a Dios. Que si son de Dios. Amén. O si son terrenales los mensajes. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si nosotros comenzamos a examinar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice que el ángel se paró delante del pueblo y le comenzó a predicar. Le comenzó a hacer recordar que él lo había sacado de Egipto con mano poderosa. Gloria a Dios. Y que él iba a mantener el pacto que había hecho. Aleluya. Pero que no se volvieran a los ídolos que no hagan alianza. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo lloró. Aleluya. Bendito su nombre. Porque usted piensa un ángel que viene del cielo. No como el ángel caído que hoy habla. No, no, no. Un ángel que viene del cielo. Gloria a Dios. ¿Quién le va a hablar? Le va a animar, le va a mostrar las cosas de arriba. Le va a hacer elevar a usted en la presencia de Dios para que se anime. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El ángel de Jehová no le va a hablar de la televisión. No, no, no. Allá no hay televisión. Allá no hay celular. Allá no hay internet. No le va a hablar. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. El ángel de Jehová le va a hablar palabra de Dios. Aleluya. Que arreglemos nuestra vida. Que busquemos a Dios que nos santifiquemos. Que nos apartemos del pecado, de la maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Que nos apartemos de las cosas de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder, Jesús. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Que nos apartemos de las cosas que no edifican nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Si nosotros nos enojamos en esta noche y salimos soberbios y vamos afuera. Aleluya. Y el ángel del Señor nos aparece. ¿Y qué nos va a decir? Vení soberbio, vení. Gloria a Dios. Bendito. ¿Qué le dijo Agar? Gloria a Dios. ¿A dónde vas, Agar? Amén. Amén. No, porque mi jefa me tiene mal, me hace trabajar. No, Agar, vuélvete y ponte su misa. Obedece. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ese le va a decir el verdadero ángel de Dios. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si encuentro un ángel caído, va a venir que nosotros le vamos a dar amor. Amén. Aleluya. Ayúdanos, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Acá nosotros tenemos misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. El ángel de Jehová que le apareció a Agar le dijo ve y ponte su misa. Amén. Porque Dios va a hacer algo contigo. Aleluya. En ese vientre, en ese hijo que tiene en el vientre una nación. Va a hacer Dios con eso. Gloria a Dios. En una palabra si desobedece, eso se va a decaer. Amén. Aleluya. Cuánta gente frustrada hoy. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria. Aleluya. Por no obedecer. Amén. Aleluya. Y ella dice que obedeció y se fue y se puso su risa. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Y Dios hizo algo porque tenía un plan con ese hijo también. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Como tiene un plan con usted. Amén. Como tiene un plan conmigo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ponernos un riso. Amén. Tenemos que obedecer. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Escribe al ángel de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en estos tiempos nosotros tenemos que prestar atención. Amén. A los mensajes que escuchamos por la radio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay muchos mensajes raros. Amén. Aleluya. Hay muchas veces que dice cómo ser un empresario de Cristo. No, si en el cielo no vamos a ser expresos, hermano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. En el cielo no vamos a ir a cavar columnas. No, no, las columnas ya están hechas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor y esas columnas son de oro. Amén. La calle es preciosa dice la Biblia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero tenemos que escuchar esos mensajes que los limpian, que los santifican para que un día podamos entrar a la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Hoy voy a escuchar tantos mensajes, hermano. Amén. Aleluya. Cuatro. Mujeroso es el Señor. Aleluya. Para darnos victoria. Gloria a Dios. ¿Cuántas lecturas, hermanos, si hoy dentro de usted hay una librería cristiana, bueno, cristiana, entre comillas, usted busca un libro que hable de santidad, ¿no encuentra? un libro que hable aleluya de cómo buscar a Dios, no encuentra. Hoy va a encontrar aleluya me quiero casar o con quién me quiero casar y si una mujer con un hombre y si un hombre con una mujer no tenemos que ser tan alabados sea el nombre del Señor para saber cómo nos vamos a casar o con quién nos vamos a casar. Gloria a Dios. Aleluya. Alabados sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a encontrar un libro que dice cómo ser un apóstol. Bendito Dios. Aleluya. Cómo ser apóstol. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Tenemos que escuchar mensajes que nos edifican. Amén. Que nos elevan. Amén. A la presencia de Dios. Amén. Porque usted va a aprender a discernir. Amén. Si es de parte de Dios o es parte del enemigo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor porque muchos saldrán de manos en estos tiempos al altar. Aleluya. Aleluya. Pero estarán muertos. Amén. Gloria a Dios. Alabados sea el nombre del Señor. Se dedicó. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero por eso que el Señor nos ayuda en estos tiempos. Gloria a Dios. Aleluya. A discernir lo que es de Dios. Amén. mi Dios. Gloria a Dios. Alabados sea el nombre del Señor. Pero queridos hermanos que cuando el ángel de Jehová, el ángel de Dios recibe una palabra de parte de Dios y la habla. Amén. Amén. Derechito al grado. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que le andas dando vuelta a caña. Sí, Señor. Si es palabra de Dios. Aleluya. Amén. El Señor Jesús cuando comenzó a predicar él hablaba de Juan. Amén. Hablándole del profeta Juan que vino con una palabra de parte de Dios que se arrepintiera. Sí, Señor. Aleluya. arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando. Amén. En otra palabra decía arrepentidos generaciones de víboras. Amén. ¿Quién les enseñó a huir de la guina venidera? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios. Aleluya. Y Jesús testificaba de Juan. Amén. Amén. Cuando él habló y dijo ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Saliste a ver una caña o un verdadero profeta de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Él daba testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento o un verdadero profeta de Dios? Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted sabe que que cuando la iglesia sea arrebatada los ángeles predicarán en medio de la tribulación. Ángeles de Dios. Predicarán un mensaje duro, fuerte para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios. Para que el pueblo de Israel no se marque con el sello de la bestia. Alabado sea el nombre del Señor. Los mensajes uno tras de otro los ángeles hablando del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. a veces a veces nosotros nos queremos alojar cuando viene el mensaje fuerte. Gloria a Dios de Dios. No, nos tenemos que gozar. Amén. Si Dios habla. Aleluya. Porque uno sabe cuando es palabra de Dios y que viene con la gracia de Dios. Aleluya. Porque hoy hay muchos carniceros. Aleluya. Aleluya. Puñalada acá, puñalada allá. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero la palabra de Dios Aleluya nos da un entendimiento y salimos nosotros. Porque la presencia de Dios ministra en nuestra gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en estos tiempos tenemos que aprender a discernir la madre de Dios. Aleluya. Por ejemplo el ángel le habla al Señor en el versículo 13 de Zacarías. Gloria a Dios. Y Jehová respondió buenas palabras palabras consoladoras. El verdadero ángel o el verdadero profeta de Dios trae palabras de su ocasión palabra de consolación. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si uno no trae esas tres cosas tenemos que parar ante el hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios siempre va a consolar a su persona. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Gloria a Dios. Y Jehová respondió buenas palabras. Palabras consoladoras al ángel que hablaba con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, siempre Dios exhortó al pueblo para que el pueblo se enderezara. Amén. Enderezara sus pasos. Gloria a Dios. Pero sabe que el pueblo de Israel endureció sus héroes. Amén. Y Dios tuvo que proceder. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. De meter un ejército invadir y llevar cautivo al pueblo de Israel. Amén. Por cuanto no obedecieron la voz de Dios. Amén. Aleluya. Y tuvieron aleluya. Amén. Amén. 70 años. Como dice Daniel y yo mirando el libro veía que se cumplían los 70 años que Dios iba a hacer volver a la cautividad. Amén. Hermano, Jeremías siempre estuvo exhortando al pueblo. Amén. Exhortándole que se volvieran de sus malas obras, de sus malos caminos. Amén. Aleluya. Que mejoraran sus caminos. Amén. Que dejaran el pecado, que dejaran la mundanalidad, que dejaran, aleluya, la mujer que no era de él. Que dejaran alabarnos y a su nombre la fornicación, la hechicería. Amén. Que dejaran todas clases de pecado que era abominación para Dios. Amén. Pero al final de todas esas profecías Jeremías consoló al pueblo. Aleluya. que iban que iban a ser cautivos. Iban a estar 70 años en la cautividad. Pero de esos 70 años Dios le hablaba a través de Jeremías que él iba a restaurar a su pueblo. alabado sea el nombre del Señor. Que él iba a ser volver a su pueblo. Por eso habla la palabra del Señor que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso amada iglesia del Señor es tiempo aleluya de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. No quedarnos en la casa como decía el pueblo de Israel no es tiempo. Amén. Como habla Geo es tiempo de echar mano mano a la obra de edificar nuestra casa. cuando estamos hablando de casa estamos hablando de nuestro cuerpo del Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor viene a buscar a la iglesia y nuestro templo tiene que estar limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos que despojarnos del pecado. Tenemos que despojarnos de todas las cosas que a Dios nos agrada. Porque ninguna cosa inmunda entrará en la presencia del Señor. Y Él nos está dando oportunidades y no desaprovechemos. Aleluya. 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 Poderoso es el Señor para daros victoria. Por eso en estos tiempos amada iglesia del Señor tenemos que parar antena a quienes luchamos. Aleluya. Aleluya. ¿A quién estamos escuchando? Un ángel de Dios o los ángeles caídos que hay muchos. Gloria a Dios. Ángeles soberbios que no aleluya han reconocido su pecado. Aleluya. Que todavía están en los altares. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que traen confusión al pueblo que traen enseñanzas erróneas. Enseñanzas como dice el apóstol Pablo doctrinas de demonios. Y eso mucha gente está escuchando a través de internet. Usted no sabe la vida aunque aparezca que sea de esa doctrina pero no conoce su vida. Hoy tenemos que entender y escuchar. Aleluya. Gloria a Dios. Si es de Dios o no es de Dios. Aleluya. Yo he visto cuánta gente hermanos que le predica de doctrina de esto pero gente que está caída gente que tiene otra esposa ya son casados dos, tres veces y hoy están los altares enseñando. Aleluya. Cuánta gente se goza. alabado sea el nombre del Señor. Y yo digo parece que el pueblo está dormido no tiene discernimiento. Aleluya. Pero es tiempo de despertar amada iglesia del Señor. Gloria a Dios. Es tiempo de despertar. Aleluya. De comenzar a orar y aprender a discernir lo que es de Dios. o son obreros fraudulentos perros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted sabe lo que quiere decir cuando habla el apóstol Pablo de los perros de los malos obreros de los falsos cristianos que aparentan ser ovejas pero son lobos por dentro. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Son buenitos pero aparentan ser buenos. Gloria a Dios. Pero Dios los conoce. Amén. Dios alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y mire hermano que Dios en su amor y en su mucha misericordia le da la oportunidad que se arrepienta de sus malas obras. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso hermano no nos olvidemos lo que el Señor ha escrito en su palabra. Amén. Él va a juzgar al impío al falso. Amén. No ha quedado impune nada. Amén. Tenemos una historia que la Biblia nos relata de Sodoma de Gomorra de Cebollín de Atma ciudades que el Señor ha destruido por el pecado por la maldad. Amén. Aleluya. Por un pueblo no ha arrepentido. Amén. Aleluya. Aleluya. Por no tener hospitalidad con los visitantes. Amén. La Biblia Aleluya muchos dicen que el pueblo de Israel o el pueblo de Sodoma de Gomorra fue destruido por la homosexualidad. Aleluya 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 Pero si usted mira la Biblia la Biblia no dice eso. Amén. Aleluya La Biblia dice que había perversidad en sus corazones. Aleluya 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 Para que usted conozca cuál fue el pecado de ellos tenemos que ir al libro de Ezequiel Aleluya 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 Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Poderoso es el Señor Para darnos victoria Gloria a Dios Es aquí el capítulo 16 Aleluya Ahí nos vamos a buscar Aleluya Poderoso es el Señor En el 49 Versículo 49 Acá nos dice la maldad De lo que había en Sodoma y Gomorra Si lo encontró lo vamos a ver He aquí Que esta fue la maldad de Sodoma Tu hermana Soberbia Mira hermanos como es la soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ociosidad Vagos Tuvieron ella Y sus hijas Y no fortaleció La mano del afligido Y del menesteroso Y del menesteroso Aleluya Esos fueron los pecados Amén De Sodoma y de Gomorra Y contagió A Atma y a Cebollino Amén Usted va a ver que cuando Lo recibió A los ángeles Cuando los ángeles Vinieron a destruir Sodoma y Gomorra Que es lo que hizo Lo que estaba a las puertas Vio a los ángeles Y dijo Entren a mi hogar En los pelajes Aleluya Y dice que todos los hombres Grandes y chicos Vinieron a la casa de Lot Amén A ver En una palabra Aleluya A Hacerles preguntas De donde vinieron Quien les dio autoridad Para que entraran a la casa de Lot Porque ellos no hospedaban a nadie Por eso la Biblia nos llama Que tenemos que ser hospedadores Conoceamos que hayamos hospedado Ángeles en nuestra casa Amén Alabaros sea el hombre del Señor Aleluya Y usted sabe ya la historia Bendito Dios, amén Muchas veces los ángeles Aleluya Se manifiestan En personas jóvenes Aleluya Aleluya Yo recuerdo cuando Iba A conocer El Evangelio Porque no conocía En una noche Tomado Drogado No podía cruzar la avenida Para llegar a casa Y un joven Y un joven se acercó Al lado mío Y él me dijo Vamos que yo te llego A tu casa Y yo desconfiando Desconfiando Que me iba a robar Que me iba a robar Entonces Me fui a la esquina Donde estaban mis amigos Y me paré En medio de ellos Y ese muchacho Y ese muchacho Ese hombre Estaba al lado mío Amén No lo conocía Nunca lo había visto Y él me decía Le invitaban Alcohol Droga Nada Él estaba parado ahí Entonces Me llevó Hasta mi casa Yo de ese día Me dejó la puerta Y entré a casa Al otro día Cuando me levanto Comenzó A vomitar Y vomitaba Puñados de gusanos Con dos cabezas Y no entendía Después cuando comencé A los tres días Llegué a la iglesia Gloria a Dios Y yo digo que Dios comenzó A hacer una obra Amén Gloria Alabado sea el nombre del Señor Después de buscar a Dios De empezar a escudriñar La palabra Comenzó Aleluya A hacerme entender Muchas cosas Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Y de esa vez Nunca más vi a ese hombre Amén Ni sé quién era Pero yo sé que el Señor Hizo algo ese día Amén Porque al otro día Comenzó a libertar Mi vida Gloria a Dios Amén Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Vinieron los ángeles A la casa de Lord Y dice que Lord Le decía A estos hombres No hagan tan perversidad No hagan tan perversidad Aleluya Aleluya Amén Y él quería ofrecer Sus hijas vírgenes Pero ellos no querían Amén Aleluya Entonces Entonces los ángeles Dios siempre guardará Dios siempre guardará Dios siempre guardará A los pies Este mundo Si la iglesia no es levantada Amén Aleluya Porque los símbolos de la iglesia Y el Señor sacará Aleluya De la tierra Para juzgar Aleluya Para que vengan los juicios De parte de Dios Amén Porque una vez que comience Aleluya La iglesia A ser levantada Aleluya Gloria a Dios Entonces se desatarán Los juicios de Dios La copa será derramada Aleluya Por eso amada iglesia Del Señor Es tiempo De que no juguemos A la evangelia Amén De que nos aferremos Con todo nuestro corazón A Dios Amén Si usted quiere ser librado De lo que se está viviendo A este mundo Amén Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Tenemos que comenzar A apartarnos De la mundanalidad Del pecado De la maldad Amén De las cosas Que a Dios no le agrada Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Que usted dirá Señor Me cuesta Gloria a Dios Quizás para nosotros Es imposible Pero para Dios Es imposible Amén 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 Pero solamente tenemos Gloria a Cristo Aleluya Que confiar en el Señor Amén Amén Alabado sea el nombre del Señor Amén Amén Aleluya Amén Amén Y los ángeles Comenzaron A destruir Sodoma Y Gomorra Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Atma Y cebollín Y esa es una Que quedó registrado Amén Para nosotros Lo que leemos La palabra Gloria a Dios Amén Que Dios juzgará Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Por eso tenemos que aferrarlos Al Señor Amén Amén Póngase de pies en esta noche Gloria a Dios Y vamos a orar Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya Gracias Aleluya Es tiempo Amada Iglesia del Señor De ponernos a cuenta con Dios Aleluya De ser sinceros con Dios Amén De ser sinceros con el Señor Amén Aleluya Padre te damos gracias Por su palabra Esta palabra Trabajará en nuestros corazones Señor Esta palabra Señor No va a volvernos vacías Por la cual es enviada Esta palabra Traerá Aleluya Consolar Consolamiento A nuestros corazones Animando nuestra vida Señor A poder Buscarle al Señor Antes Aleluya Que Él se aire Alabado sea el nombre del Señor Poderoso Poderoso es el Señor Para darnos victoria Porque muchas veces Despreciamos Y hacemos enojar a Dios Hacemos airar a Dios Por nuestros hechos Bendito Dios Pero no cometamos ese error Como cometió Esaú Aleluya Aleluya Que ya los últimos Buscaban a Dios con todo su corazón Pero es la tarde Que podemos juzgar a Dios Mientras Él puede ser hallado Chaman en tanto Él está cercano Aleluya Amado sea su nombre Señor En esta noche En esta noche Dios mío Bendiga a este pueblo Que se ha congregado Dios mío Bendiga a cada hermano Cada hermana Señor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor Nuestro Aquel que necesita Oración Venga a la tarde Aleluya En esta noche Nosotros queremos Que usted nos oren Que nuestro amado Amado Donará A la iglesia Levante su mano Al cielo Y oren por nosotros Aleluya 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 Amado sea el nombre Duchenos Hay poder Amado Gracias a Dios Aleluya Aleluya Hay poder en Jesús Amado Gracias Señor Amado Dios mío Que tú eres Puebla Señor Amado Gracias Amado Gloria Santo Aleluya Amado Señor En este viaje Amado Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Amado Dios mío Dios mío Amado Aleluya Amada Amado Amado en la cabeza la bruta de sus pies que la vía de tus piernas señor dictador que la vía de tus piernas saludo a él clamando su presencia a la vía de tus piernas al barrio ministrando el lugar que va a estar a la vía de tus piernas en el nombre de tus piernas cual de la vía de tus piernas con tu poder acompáñame a la vía de tus piernas y todas las chanchas del revivo de los pies cubriéndola con tu poder saludo a la gloria a la gloria a la gloria a la gloria Dios maravilloso Dios de la misericordia Dios de la misericordia Dios de la misericordia Dios de la misericordia bendice a cada uno y van a viajar a la gloria 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 Ura bebe, ven, 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 ven. ¡Oh, Señor, Santo, Padre de Dios! ¡Ora bebe, ven, ven! ¡Increí-lo, hermano, de tu red! ¡Espiritu es Juan, tu Dios, yo devuelvo a ser el Señor de su amor! ¡Júbrelo con tu poder, Señor, que sea de bendición y del minutojo! y y y y y para y 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